¿Estás bien? ¿Estás bien? La cadena se rompió. ¡Qué suerte! Bueno, creo que el vehículo está bien. Podré irte a mi parque de diversiones. Almito, nada te desanima. Tengo la fortuna de ser muy optimista. A muchos les gusta. ¿Ah, sí? ¿Qué dice a esto tu optimismo? ¿Qué es lo mejor? ¿Está bien? Necesitamos ayuda. ¿Ayudas? ¿Qué pasa? Que no se va ganando de esto. Soldado con suerte Hacían fuego desde sus comisiones durante 72 horas Era el final de la batalla Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Oye, esto suena un poco raro porque te estoy hablando por rato Yo no sé si se puede hablar desde aquí ¿Herm? Ah, herm Hace mucho que no te veo Yo tampoco a ti Debes estar aburrido, ¿no? ¿Aburrido? No, negativo Bueno, más bien muy ocupado, tengo proyectos Dime ¿Cómo vas con Heather? Bueno, ella Sigue visitando a su hermana ¿Sí? ¿Puedes creer? Le he hecho la culpa de nuestros problemas al fin de la Unión Soviética Bueno, tomaste eso muy en serio, Bert Dijo que era difícil vivir conmigo Que yo no podía vivir sin la amenaza de una guerra mundial ¿Por qué me dijo esas cosas? Pues no lo sé, Bert Supongo que... No importa No por eso me voy a deprimir Ah, si he estado ocupado, por suerte me encontraste Bueno, pues en ese caso Yo no sé si te interesaría esto Me encuentro en México Y me encuentro en cierta situación ¿Qué situación? ¿Qué situación? Dejala pobre, que es la situación Hey, ¿estás viendo el monitor? Ah, sí, lo estoy viendo Pero aún están al norte Ah, por Dios ¿Qué? Ay, lo siento Vengan, vengan Miren esto He observado este fósil por más de un mes Y me acabo de dar cuenta de lo que es Él, eso Parece una prueba de las que ellos tienen Sí, es muy semejante Yo creo que sí es lo que creo que es Un fragmento fosilizado de un rabo Y sé que llevará meses probar esto, pero... No, 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 no Esto es importante, ¿verdad? La ciencia jamás ha determinado su origen ¿Mmm? Lo leí en una revista Y es cierto Pero eso no es lo único, señores Esta roca es precámbrica ¿Mmm? Precámbrica Precámbrica significa que es la forma más antigua de vida en el planeta Es decir, aparte de organismos unicelulares Mira esto Un momento ¿Más antigua que los dinosaurios? ¡Claro! Son de la Tierra, ¿cierto? Sí ¡Maldición! Creí que eran del espacio exterior Parece que no Mira Mira Si era un monstruo grande viene para acá ¡Mira! ¡No se sigue el disco! El monstruo viene Y es grande No es un grabón Es algo más peligroso El cuartel de los monstruos Sí Sí es un honor Gracias Vaya Sí que tiene un camión grande ¿Es uno nuevo? ¿Así que me consiguen uno de esos monitores? Sí, no hay problema ¿Qué diablo estoy aquí adentro, eh? Dígame Oye, oye, oye No toques No toques No toques Tranquila No toques No toques No toques No toques